Las imágenes de personajes importantes en la historia de Pérez de León nuevamente serán colocadas en el lobby del Complejo Cultural en San Isidro de El General. Esto por acuerdo al Consejo Municipal y que se espera esté lista para el cantonato que será el próximo 9 de octubre. Asimismo, con el fin de tener siempre presente la importancia de la fecha, es que se acordó todos los años tener una sesión solemne. En este año 2024 será el miércoles 9 de octubre a partir de las 5 y media de la tarde. Para volverlas a colocar en su lugar, eso ya está en trámite y esperamos que en la celebración del aniversario del cantón, el 9 de octubre, puedan estar ya todas colocadas en su lugar. También que aquí ya se aprobó la propuesta de dar un reconocimiento a ciudadanos y ciudadanas del cantón de Pérez de León en diferentes categorías. Para este año no está reglamentado, pero la idea es que para el 2025 en adelante ya esté debidamente reglamentado el cómo dar ese reconocimiento a esas diferentes categorías. Y también ya se tomó el acuerdo de que se debe celebrar el cantonato, el aniversario, concesiones solemnes cada año para que recordemos la historia del cantón y esperamos que la celebración de este año sea el inicio de ese recordatorio de por qué somos el cantón que tenemos ahorita y la historia que ha contribuido a construir lo que somos hoy y lo que también queremos para el futuro. Esta información fue dada a conocer tras la participación del vecino Manuel de Jesús Ureña, ex regidor municipal, donde hizo referencia al cantonato y las grandes celebraciones que se vienen por el centenario del cantón. Muchas y muy diversas acciones, señoras y señores, debemos realizar en estos siete años. Concursos literarios de poesía, ensayo y de producción cultural para celebrar nuestro centenario y reconocer nuestra historia y fortalecer nuestra identidad. Cinco años antes, el viernes 9 de octubre del año 2026, debiéramos celebrar nuestro aniversario arrancando con una serie de actividades que se prolongarán por cinco años hasta llegar, Dios primero, al jueves 9 de octubre del 2031. Ese día o en fecha cercana debiéramos promover la celebración de sesión solemne de la Asamblea Legislativa y del Consejo de Gobierno para notificarle a este país que este es un pueblo que ha asumido siempre los retos de su historia y que está dispuesto a seguir siendo líder en el desarrollo rural costarricense. Crear la medalla del centenario para conferirla a ciudadanos y ciudadanas que se considere según el reglamento que debería dictarse sobre esto y en esto me hago eco de la propuesta del señor regidor José Calderón para que se restablezca esa galería de fotografías de ciudadanas y ciudadanos distinguidos de nuestro cantón. Los regidores también hicieron referencia a la historia. Con mucha fuerza para ver cómo revisamos el modelo porque hasta aquí llegamos con un modelo de producción, pero ese modelo de producción, yo como agricultor le puedo decir que ese modelo está agotado. Si seguimos nosotros solamente produciendo materias primas y no logramos desarrollar en valor agregado nuestras materias primas, ese potencial que tenemos de ser granero del mundo, lo estamos desperdiciando porque el modelo que tenemos está agotado. Y algo muy importante sobre la historia, ese cantón se formó en 1931, correcto, por un acuerdo de la municipalidad de Dota que nos dio la posibilidad de existir como cantón. El distrito primero tiene que llamarse Ureña, así está en las actas, en honor a los habitantes de Dota que le dieron la posibilidad al cantón de Pérez de León de existir. Fue uno de sus pocos requisitos. Pero resulta que como las cosas no nos parecen bien, en 1954 decidimos cambiarle el nombre porque no nos gustaba el nombre que tenía antes. Esa va a ser una de mis luchas compañeros, para que todos lo escuchen. Devolver a que ese cantón o a este distrito tenga el nombre original que le dieron, quienes lo fundaron, los señores de la municipalidad de Dota. Todos estamos motivados, muy contentos, muy felices de vivir en este cantón. Lo importante, y usted como exregidor municipal y su señora que fueron construyendo y tantos regidores que han pasado por aquí, con una ilusión de un periodo de construir, creo que eso es un proceso. Hoy nos corresponde a nosotros asumir y con el acompañamiento de personas como usted y todos los que se sumen en este cantón, porque aquí nadie sobra, aquí todos nos necesitamos. Aquí lo importante es tender puentes, construir. Referencias de las fotografías y quiero hacer un reconocimiento especial al trabajo que ha realizado la señorita presidente de este consejo por una gestión también de nosotros, volver a colocar las fotografías. Quiero informarle a usted que esas fotografías fueron retiradas desde el 2019 y este consejo en poco menos de ocho días, esa es la gestión de la señorita presidente y de algunos regidores interesados. Después de una lucha de varios años se van a colocar, esperamos para la próxima celebración del cantonato. El miércoles 9 de octubre usted podrá observar en vivo la sesión solemne del cantonato por TV Sur, Pérez Celedón.